Esta mañana el canciller boliviano David Choquehuanca se presentó en la entrada del puerto de Arica donde lo esperaban sus compatriotas de las oficinas de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia y de la aduana boliviana que mantiene oficinas dentro del puerto. Su intención era verificar las condiciones en que trabajan los camioneros bolivianos en él, pero no lo dejaron entrar porque no envió su solicitud a tiempo ni llevaba acreditación diplomática. Él se declaró indignado, anunció consecuencias y en los pocos minutos el presidente de Bolivia Evo Morales calificó lo sucedido como una agresión de Chile en comercio exterior. ¿No dejen ingresar a la comitiva boliviana al puerto? No, considero que eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!